Hola que tal raza, hoy andamos muy contentos porque vamos a Parque Fundidora para probar el drone, el DJI Spark, del cual les vamos a tener review y toda esa onda de los modos de vuelo, si vale la pena o no, pero antes de todo eso, Lobito, les doy un mensaje. Bueno y llegamos a Parque Fundidora y recuerden, estamos celebrando nuestros primeros 2K en Facebook, para participar en el sorteo de los regalitos es muy fácil, solamente sigan las instrucciones que se encuentran en el enlace de abajo. Listo entonces, a probar el drone. Llamen al 911. Acabamos de chocar nuestro drone, esas cosas pasan, pero no le pasó nada, vamos a comprar un repuesto de unas Propel Wards o como se llaman, unos protectores. Recuerden seguridad primero, Safety First, de ahí estaba, típico clásico. Y bueno, vamos a Best Buy, a Best Buy, perdón. Y este, además estamos aprovechando de probar esta camarita, güey, también. Excelente. Entonces, si ven ahí, cambia de imagen y de audio porque estamos con el audio directamente de la cámara. De hecho, creo que tengo muy alto el volumen de la música del carro, de la camioneta. Este, bueno, vamos a Best Buy. Ya vinimos a Best Buy, raza, y ya conseguimos los protectores. Vamos a seguir volando. Seguimos volando y tenemos al 911 Best Buy. Con la raza, pues decidimos venirnos acá a Fundidora a probar el drone, a probar el drone y el gimbal. Y, por ejemplo, el drone a mí me sorprendió mucho, el Spark, que a pesar de que es muy pequeñito, es muy estable, alcanza hasta dos kilómetros de altura y todo el rollo. A mí lo que me pareció genial fueron los modos, el de Tracking, el de Orbita, me parecen unos modos súper espectaculares para alguien que esté empezando a utilizarlo. Súper recomendable y sencillo de manejarlo. Sí, es súper sencillo, bien portátil, no llama mucho la atención, pasa por un juguete. O sea, eso está muy, muy genial. Y una calidad de video, aunque es 1080p, o sea, Full HD, está muy, muy chido, raza. Y, pues, ya se hanbrita, luego. Sí, ya pega, ya pega. Se me antoja una hamburguesita, güey. ¿En dónde? A huevo, güey, Mr. Brown. Mr. Brown les tiene una cena para dos el día del sorteo. Conoceremos al ganador. Dale, raza, ahorita nos vemos. Vamos. 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 Vamos.